Bueno, vamos a bajar el cielo a la tierra, vamos a subir hoy en Génesis, Génesis 28, versículo 10. Venimos teniendo una prédica maravillosa. Ayer de quien predicamos? De quien se predicó ayer? Se acuerdan? De Jacob y Saúl. Como ellos peleaban por la bendición. Y si hay algo que Dios me ha enseñado, que la bendición se tiene que pelear. ¿Cuánto dicen? Si hay algo que Dios me ha enseñado, diga conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? ¿Cuánto saben que los que tenemos a Dios de nuestro lado son los más que vencedores? Levanten la voz más y aplausos a los que son los más que vencedores. Mira qué palabra le voy a decir. Génesis 28, versículo 10. Leemos bajo la cruz de Dios con nuestro Señor. Salió pues Jacob de Perseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje. Y puso a su cabecera y se acordó en aquel lugar. Y soñó que hay aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su estrés colocaba en el cielo. Y hay aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Arán, de tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y levantó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de maniara y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lanzó por semear y derramó aceite encima de ella. Y llamó al nombre Betel de Carpetel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y hizo Jacob diciendo, si vuelve Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el tiempo apartaré para ti. Cierra esos ojos, por favor. Váme, amado Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor Jesús, revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos. Padre, dale el discernimiento a cada uno de ellos. Para que pongan por obra, al 30, al 60, al 100 con uno, lo que tú les quieres prevegar. Padre, predica tú, sabes que si tú no predicas, yo no quiero ser el mensaje. Utilízame como una simple herramienta en tus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los promigios, milagros, maravillas y liberaciones, desciendan del alto cielo para elevado. Y que todos podamos culminar estas cinco noches que restan, para que la bendición sea completa. Y el día que nos llegue la muerte, todos podamos un lugar en el reino celestial, para la gloria y gracia de su nombre. Amén, amén. ¿Y el cual no dice? ¿La iglesia dice? ¡Lle un fuerte aplauso, amén de Dios! Salió por Jacob de Berceba y fue a Adán, y luego a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de la piedra de aquel paraje, y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Día conmigo donde Dios me puso, aquí me quedaré. ¿Cuánto dice la pena? ¿Sabes cuál es el problema de muchos que yo he visto, que han perdido todo? Cuando Dios te pone en una iglesia donde su presencia está, porque yo voy a morir diciendo que no en todo lugar que diga iglesia en la puerta, Dios está adentro. Cuando me dicen, ¡Abre! Dios está donde lo busquen de verdadero corazón, y no los que ponen en la iglesia por ganancia mesoneta. Entonces, cuando Dios te pone en un lugar donde su presencia está, allí te tienes que quedar. ¿Cuánto dice la pena? ¿Por qué? Porque no vienes a ver al hombre, sino que vienes a ver lo que Dios hace a través de ese hombre. Lo que Dios le dio a ese hombre, a esa mujer, a esa familia, que Dios está con ellos. ¿Cuánto saben que Dios está aquí? Levante la izquierda, levante la derecha y aplauda fuerte a ese que vos. Los lobos, ¿cómo andan? En manada. ¿Por qué? Porque se cuidan unos a otros. El pueblo de Israel caminaba junto. No es lo mismo enfrentarse a uno y enfrentarse a cien. Cuando dicen, ¡Amén! Si usted ve a uno, ve a dos, ve a tres, ve a cinco, ve a uno, reajer, con la mano. ¿Por qué? Porque la cantidad hace la fuerza, la familia hace la fuerza. ¿Y qué ocurre con el diablo? Cuando el diablo te ve en manada, te ve en la familia, en el pueblo de Dios, el diablo le cuesta acercarse. ¿Qué hace la leona? ¿Ataca, acoba la manada o espera? ¿Espera que ande por ahí, eh? Si el ruido se separe, que vaya a tomar agua, cuando lo ve solo, ¡fraa! Así es el diablo. He visto mucha gente de aquí, lamentablemente, salir de la unción, salir de la bendición, salir de su iglesia, porque se perdió con Pepito, con el mecanico, con el de la puerta, con el que limpia, con el que unge, y por eso se apartó. Y ese es el plan del diablo, apartarte de la presencia donde Jehová está. Cuando Israel se movía, se movía de nube, de día y columna de fuego de noche. Y donde la columna iba, el pueblo caminaba, cuando Israel, y los que los seguían a la nube, las fieras del campo los devoraban, dice la palabra. ¿Por qué? Porque se apartaron de la familia, y sobre todo se apartaron del lugar donde Dios estaba. Hermano querido, si has encontrado a Dios en este lugar, no vejes que el diablo te aleje, sigue firme con la familia, y siempre estarás protegido, siempre estarás convencido, con la unción, la unción, la unción de Dios. ¡Que vive! ¡Que vive! Esa es una manera de tener siempre los cielos abiertos. Pero he visto gente que por ancho o por veces fue, y los cielos se cerraron. Porque Dios puso algo en esta casa. ¿Cuántos saben que Dios puso algo en esta casa? Y al irte del manto de esa casa, ya no tienes la misma bendición. He visto gente salir del manto del lugar donde Dios lo puso aquí, y otra vez volver a la droga. He visto gente salir del lugar donde estaban bendecidos, prosperados, donde la mano de Dios los protegía. Y salieron de la unción, salieron de la familia donde Dios los puso, y quedaron el manto del diablo, y empezaron a caer en el alcohol, en el adulterio. ¿Por qué? Si donde estabas, si estabas bien. Si donde congregabas, la unción te bendecía. ¿Por qué te bendecía? ¿Vas a tu vicerable? Mira a tu hermano, a ver si tiene cara de estar firme. ¿Viste que estás firme? Si. La comodidad me roba la bendición. ¿Cómo es eso, pastor? Claro que sí. Una de las maneras que usted se cierra la ventana en los cielos, sabe cómo es. Ay, ahora me están en el iguja, y yo vengo de fulano, de vengano, vengo de tal barrio. A la vuelta rieron una, vamos ahí. Si Dios es Dios. Vamos ahí. Y fuiste ahí, el pastor se casó cuatro veces. Fuiste ahí, el pastor se acostaba con, no sé, con la guitarrita. No he escuchado tantos testimonios, ¿verdad? No, pero estabas cómodo, te quedabas cómodo totalmente en tu casa. Pero si a la vuelta en tu casa no está bien, es comodidad, encontraste al contrario. Encontraste maldición. Hermano, el pueblo de Israel tuvo que ser forzado y valiente. Esfuérzate por notar la bendición. Esfuérzate por llegar a la bendición de Dios. Mi pastor no está en Argentina, está en Estados Unidos. No sé cuánto quiero hablar con él, tengo que ir hasta allá. Usted lo tiene aquí, patriciano, ¿verdad? Y hasta aquí Dios me dijo, ahora que sé, listo señor. Hablamos por teléfono, cada dos por tres, pero si necesito hablar, tú no te hablas conmigo. Yo subí en el avión y me dijo, está, Miami. Y voy, ¿cuándo dicen a mí? Porque sé que Dios me puso ahí bendiciones de ahí. Yo le digo, no, ¿sabes qué? Está muy lejos. Está lejos, pero vale la pena. ¿Cuándo dicen a mí? Está lejos, pero Dios me bendice. Está lejos, pero ahí encontré la bendición que en otro lado nos pude encontrar. Cuánto le aplauden, porque no le importa la brindancia, no le importa la bendición. La bendición, la bendición también. El pueblo de Israel tuvo que sufrir. ¿Cuándo saben que el pueblo de Israel sufrió? El pueblo de Israel, hermano, levanten la mano. Cada vez que querían ganar algo, tenían que premiar. ¿Cuándo dicen a mí? ¿Sabes la prueba que les voy a dar en la semana? El fin de semana son los muros de Jerico. ¿A quién Dios los mandó a conquistar los muros de Jerico? ¿A quién? Y a conmigo a Josué. Es una historia maravillosa. Cada vez que usted lee la Biblia, el pueblo de Dios se tuvo que forzar. En ningún lado, dice, viene todo de arriba. De arriba viene, pero ganándoselo. ¿Cuándo dicen amén? Hay gente que llega a dormir hoy en día. Y que la bendición de Dios es que olvídese, hermano. Olvídese. O usted me ve ahora en vacaciones de invierno, en la del Plácale. O usted me ve ahora en Río de Janeiro. No, yo estoy aquí en una campaña de diez noches, adorando al rey, al rey, al rey, al rey, al rey. Porque aquí está mi bendición. Primero busca mi bendición. Después viene lo más. Más que 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 menos. Con el asistido, 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 asistido. Mirá el día de hoy, estás enojado. Pero digo, se está conmigo. Dígale, no te tengo miedo, basura. Dígale, no te tengo miedo. Dios es con vosotros. ¿Cuándo saben que Dios está con ustedes, hermano? Además de la mano. Dios está contigo y con tu familia. Él te protegerá. Él te guardará. Aunque antes se invale el sombro de muerte, no te verá mal alguno. Porque en ti estaré confiado. Que juegues mi reventor y mi sabiduría. No te voy a dejarme. No te siguen adelante. No te voy a dejarme afuera. Nada de espada. Aplauda, aplauda, aplauda. El rey de prese. ¡Señor, señores! Y a conmigo Dios es real. ¡Qué bueno que Dios te hable, ¿verdad? Dios me habla. ¿Cuánto de ustedes Dios le habla? ¿Te habla? ¿Cómo? ¿A través de la televisión? ¿A través de la computadora? ¿O a través de la oración? ¿O a través de los sueños? Dios me avisa lo que va a pasar y pasa. Eso es algo maravilloso. Un mes atrás, Dios me avisó algo. ¿Qué iba a pasar? Y hoy pasan los días y veo lo que pasa. Pero ya Dios estaba adelantado, avisándome. Esa es la comunión con el cielo. Eso es tener los cielos abiertos. ¿Cuánto dicen? ¡Amen! Eso es traer el cielo a la tierra. Mira la cara de tu hermano, a ver si tiene cara. Y comunicarse con Dios. ¿Se comunica con Dios? ¡Sí! Dios es lo más grande que ha. ¿Cuándo sabes que Dios es lo más grande que ha? Levanten las dos manos y aplaudanle fuerte a Dios. Y uno de los bajos se mostró. Soñó que una escalera que estaba apoyada ¿dónde? En el mar. Léalo del versículo 12. Del versículo 20, del capítulo 28. Soñó aquí una escalera que estaba apoyada en... En... En tierra. ¿Dónde estamos hoy nosotros? En la tierra. ¿Dónde estaba esa escalera? En la misma tierra que hoy usted y yo estamos apoyados. ¿Cuándo dicen a mí? Y su extremo, o sea la parte de arriba, Tocaba en él. ¡En él! ¡En él! ¡En el cielo! ¿Cuándo van a subirse esa escalera algún día? ¡Vamos de la mano! No, no, ven. Esa escalera. No va a tener ni que hacer fuerza. La escalera lo van a llevar como un ascensor. Y aquí, sus ángeles de Dios. ¿Qué hacían? Terminaban de arriba nada más. ¿Así dice? Que llegaban a mirar estos miles morostales. ¿Así dice? O dice, diá conmigo, subían y descendían por ella. ¿Cuándo saben que hay ángeles de Dios que cuida a cada uno de nosotros? Nuestra familia enviados por Dios. Esos son los ángeles que bajan del cielo a la tierra a cuidarse. Habéis sido enviados por Cristo. ¡Por Cristo! ¡Por Cristo! ¡Salud a los ángeles de Dios de mentira! ¿Cuándo lo ven? ¿Lo ven o no? ¿Valga persona me han dicho, faltó alrededor suyo y algo de 3, 4 metros? Dice que yo vivo 2. Pero el ángel es más grande que nosotros. ¿Cuándo lo dicen a mí? El ángel es quien va contigo. Ahora el tema es, si tienes el ángel de Dios o tienes el ángel de la muerte en tu vida. ¿Y de qué manera se va a lanzar que Dios viene de la muerte? ¿Por el pecado? ¿Cuándo dicen a mí? El ángel de Dios viene conmigo la paga del pecado en muerte. ¿Sabe por qué estoy bendecido y protegido? Porque cuando viene el ángel de Dios viene conmigo la paga del pecado. ¡Fuera! Yo no toco el pecado. Porque el pecado trae consecuencias. Y yo no quiero consecuencias. Quiero bendición. ¿Cuántos quieren bendición y no consecuencias, hermano? ¿Quieren bendición? Aléjese de lo que no le hace bien. Aléjese de la pavada, hermano. Póngase a orar. Porque el carnal cae. El carnal va a los brazos. El espiritual sigue batallando contra viento y marea. Hasta llegar al cielo. Hasta llegar al cielo. ¡Cuántos aplausos los que siguen batallando! Y mira el versículo 13. Y aquí, ¿quién estaba en lo alto de la escalera? ¿Quién estaba en lo alto? Jehová Dios. Salud de los días de Dios. Nunca me abandoné. Jehová estaba en lo alto de la escalera. Y el cual dijo, Dios soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado, te la daré al vecino de tu casa. Se la daré a tu primo. Se la daré a tu hermano de Isaac. O le dijo, di a pormigo, a ti, vas a echarle al vecino de la escalera. Le doy a la escalera del lado. A ti, te la daré. ¿Pueden ser de algo, iglesia? Cada vez que venga Dios a entregarte a la tierra, una posición, donde la unción que vará, vendrá al infierno, a querer asustarte, a querer robarte, a querer matarte. Pero los temas, Dios de los Dios, y él se encargará de tus enemigos. Él se encargará de tus enemigos. Cuando se la daré, el Dios de la cónica, cuando se la daré, cuando se la daré, cuando se la daré. Para Cristo. ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que es tu discuridad! ¡Que ha conmigo Dios, pero Dios! Y él se encargará, cuando se la daré. Nos dieron a esta iglesia, y le dijeron, ¡Ay, no, no tengo miedo! Es muy grande. Mejor, cuando dicen, ¡Ave! Dios le da cosas grandes, y desafíos grandes, a los que tienen una fe grande y poberosa. Dios le da pequeñencia, a los que tienen una fe pequeña. Nuestro Dios es grande y poberoso. Todo lo que ha querido hacer, ha hecho, dice la palabra. Ese es el Dios, el francio sirvo. Ese es el Dios, que está lista, que está vivo. Cada vez que quieras desear en la fe, miren las paredes, y digan, son nuestras, digan, son nuestras. Miren el pasillo, miren los baños, miren la cochera, miren el local de frente, los departamentos de arriba, son nuestros, sin dinero, pero con la bendición, te veo, hermano, con esa bendición, que tanto ha dado, la bendición de mi padre, de mi padre, de mi padre, que todavía trae una ciudad, con la bendición. ¡Oh, rah, 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 y este es el tiempo, de los cielos abiertos, este es el tiempo, que tiene la bendición, para tu vida, para tu familia, solo creer, por lo de Dios, solo creer, porque los cielos, abiertos, por favor. ¡Oh, rah, 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 van a ir para ver! ¿Quieren más de Dios? No temas, porque el temor, derroba todo, no temas, confía, que tenemos un Dios grande y poderoso, que hasta el diablo maneja a él, si quiere, ¿vas de llenarme? Él lo puede manejar, porque cuando Faraón, no dejara ir a Israel, si ustedes, más adelante, Faraón, no nos dejó ir, después de todas esas plagas, de las muertes, de la costa, el mar del sangre, todas las porquerías, le vinieron las ranas, las suegas, ¿saben por qué no nos dejó ir? Porque Dios, yo endurecí su corazón, para que no nos dejara ir. Ustedes dicen, pero, Dios, rogándonos a Moisés, y te tenés, y te pones duro el corazón, endurece el corazón, ¿cómo puede ser? Sí, Señor, Dios mandó a Moisés y a Israel, y probó su fe, y lo endureció, dicen, para que todos vean, que yo soy Jehová, que hago lo que quiero, y te demuestro mi poder, y te demuestro mi poder, tanto el abrazo del Dios, que es imposible, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Él ha tomado todo este hermano de Dios, todas las decisiones, las toma de Dios, cuando dice, ¿sabe? Todas las decisiones, las toma de Dios, yo endurecí, el corazón del faraón, para que al pasar, los siglos, se siguiera hablando, de mi poder, y hoy pasar miles de años, y seguimos hablando, de lo que pasó, ¿por qué? Porque Dios demostró su poder, ¿cuánto dicen amén? Porque Dios es un Dios poderoso, ¿cuánto saben que tenemos un Dios poderoso? Levanten la gana así, levanten la gana con fuerza, un Dios poderoso tenemos, amén. La tierra que estás acostada, a ti te la daré a tu resendencia, y serás tu resendencia, con el polvo de la tierra, y te extenderás, te extenderás, te extenderás, vendrán más casas, vendrán más familias, vendrán más miembros, vendrán más hijos, vendrán más autos, vendrán, vendrán, ¿cuánto sabes que vendrá? Vendrán más salud, te extenderás al norte, al este, al sur, al occidente, porque Dios estará contigo, y que tu familia, te extenderá, para bueno, te extenderá, ¡para mi Dios! Siento su presencia, y toda la familia de la tierra, serán benditas, en, ti, ¿cuánto sabes que tu familia será bendita en ti? Levanta la mano, en ti, tú eres la bendición, crea lo que diga, yo soy la bendición, para mi familia, tú, estás lleno del Espíritu Santo, y donde pise la casa de tus padres, de tus madres, de tus hermanos, de tus sobrinos, de tus primos, la bendición llegará contigo, donde quiera que tú vayas, cuando te vean, verán algo diferente, que ellos no tienen, cuando te vean, verán la luz diferente, que ellos no tienen, y ese es el resplandor, que ilumina a cada hijo de Dios, ¿cuánto dice el amén? que aquí yo estoy contigo, y te guardaré, por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, hasta que haya hecho, lo que te he dicho, ¿cuánto sabes que Dios no abandona a sus hijos hermanos? Dios no nos abandonará, ¿cuánto sabes que esta va a ser una iglesia más? ¿cuánto sabes que Dios no nos va a besar, hasta que no veamos la iglesia en una manzana? Dios nos va a ser hermanos, porque si él lo dijo, él no lo hará, si él lo dijo, él no lo hará, cree, cree y verá su gloria y su poder, hoy estoy hablando con Dios, hoy estoy hablando con Dios, le digo Dios, hace siglos atrás, tú te presentabas, hace siglos atrás, tú hablabas a tu pueblo, hablabas a Israel, hace siglos atrás, tú venías a la tierra, en una zarza, de diferente manera, tú te presentabas, no tú sabes que Dios se presentará, y él decía, ¿cuándo te veremos? ¿cuándo podré verte? ¿cuándo? yo quiero tener un encuentro, con el que tuvo que ser, y ¿sabes lo que me dijo Dios? ya lo tuviste, y comencé a llorar, de mí acordé cuando Dios me llegó al cielo, y me dijo, yo sigo hablando a mi pueblo, ¿cómo? a través de tu vida, a través de tu esposa, a través de los cielos surgidos, no solo ustedes, sigo siendo yo, el que levanto a los paralíticos, que doy vida a los ciegos, que levanto al muerto, que doy vida, ese es el día que sigue, hazlo mío, hazlo de nuestro Dios, hazlo de nuestro Dios, ¡Bravo! ¿Cómo les sabéis si hasta aquí? ¿Cuándo te vio a la iglesia? ¡La gloria de Dios está aquí!